Esta es la tercera reunión que se celebra de Secretarios de Seguridad de toda la zona sur del conlumano del área metropolitana de Buenos Aires. Acá hay Secretarios de Seguridad de Lanús, La Matanza, Esteban de Echeverría, Ezeiza, también de Berazategui, de Presidente Perón. Y la idea es juntarnos y, como todos tenemos una problemática común que se vincula en materia de seguridad, es aunar criterios, cursos de acción para llevar adelante una acción y una planificación en materia de política de criminal mucho más efectiva. Con la directiva que recibimos de nuestro Intendente Martín Isabralde de coordinar los esfuerzos no solamente con el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial y nuestros colegas de los distritos vecinos.